Estamos en temporada de escrutinios de ese reconteo de votos luego de las elecciones a Cámara, Senado y Parlamento Andino que se vivieron el pasado domingo. Y ya se registran algunas denuncias en torno al manejo, a la manipulación que se le ha dado a las boletas electorales luego de los escrutinios. Vamos a hacer enlazo a esta hora de la mañana con nuestro compañero Oscar Mario Correa. Oscar, muy buenos días y cuéntenos de qué se trata la denuncia. Victoria, Yuz y televidentes, un saludo muy especial para ustedes. Sí, nosotros nos trasladamos hacia el municipio de Itagüí a las 6 y 44 de la mañana porque hay preocupación entre varios concejales, especialmente porque después de esas elecciones hacia el Congreso de la República y el Parlamento Andino del 9 de marzo, pues estos votos al parecer fueron trasladados en taxis. En muchas de las ocasiones sin ningún cuerpo de la policía que estuviera costudiando estos sufragios. Y vamos a hablar con el concejal del municipio de Itagüí, el escalomario Martínez Concejal. Muy buenos días y bueno, esa denuncia que ustedes vienen haciendo frente a cómo fueron trasladados estos votos acá en esta localidad del sur del área metropolitana. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes. Concejal, efectivamente el domingo en la noche los votos o las bolsas con los votos y los formularios fueron trasladados de manera irregular entre los puestos de votación y el sitio del escrutinio. Incluso algunas de las bolsas, muchas de las bolsas estaban abiertas, ya sea rotas o el sello despegado. Eso nos deja ver como una posible irregularidad en el manejo de estos elementos. Concejal, específicamente ante quién han puesto esta denuncia y qué respuesta han tenido. Ante el mismo registrador le hemos puesto ese mismo día. Los testigos escrutadores en cada una de las zonas y en cada una de las mesas se han presentado impugnaciones, las cuales han sido rechazadas. Lo único que han dicho los jurados de las mesas, de los escrutinios, es que dejan la notación de que las bolsas llegaron abiertas, pero no se procedió a hacer reconteo de las mismas. ¿Ustedes creen que de pronto existió alguna alteración entonces de estos votos, concejal? ¿Ya se tiene conocimiento de una denuncia concreta? No podría decir exactamente si se alteraron, pero sí queda la duda. Precisamente por eso los testigos escrutadores ponían las quejas en cada una de las mesas y en cada una de las zonas. ¿Qué esperan ustedes, concejal, después de estas denuncias? Pues ya en Itagüi terminaron el escrutinio, que por lo menos en la registraduría a nivel departamental, con todas las quedas que se dejaron y el precedente que dejaron los distintos testigos, se haga la revisión del caso, porque esto afecta absolutamente el tema de la democracia en el caso del ejercicio local. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hay que recordar que también se han presentado varias denuncias en el país después de estas elecciones entonces al Congreso de la República del Parlamento Andino. Esas denuncias han llegado especialmente del Centro Democrático y acá en el Departamento de Antioquia, especialmente del candidato que fue candidato a la Cámara de Representantes y que hasta el momento es electo Rodrigo Saldarriaga, quien dice que su curul está en peligro también por malos monejos en esos conteos de los votos. Esperemos entonces a ver cuál es la decisión de la registraduría o más bien la investigación que viene realizando la registraduría para determinar entonces si existió o no este tipo de irregularidades. Por el momento, Yus y Victoria, televidentes, continúen ustedes en Teleantioquia Noticias de la Mañana.